En horas de la noche, el pasado jueves se presentó un aparatoso accidente sobre una de las entradas del municipio de San Gil, más exactamente en el sector del Ragonesi. Al parecer, el vehículo que venía por la vía nacional pierde el control por algunas fallas mecánicas, chocando con el muro de una vivienda y otros vehículos que estaban sobre la zona. Bueno, pasadas las 7 y 30 de la noche aproximadamente, se recibió un llamado por parte de vecinos del sector del Ragonesi, el cual reportan un incidente con un vehículo de carga pesada tipo camión. Según la información de la misma comunidad, este vehículo, al parecer, por recalentamiento o pérdida de frenos, va a ingresar por la carrera novena, coleccionando contra dos vehículos, uno a la entrada de la misma y el otro que se encontraba aparentemente estacionado, yendo a parar su carrera y procediendo a devolverse el mismo, a ir a incrustarse dentro de una vivienda. Dentro del parte que se hace la inspección, nuestras unidades lo primero que llegan es a verificar si hay personas lesionadas. Afortunadamente, este incidente no dejó víctimas ni personas lesionadas, más sin embargo, dejó una vivienda afectada y daños materiales en los vehículos, como fue en el camión y los otros dos vehículos. Y en horas de la tarde de este jueves, se presentó un fuerte aguacero que generó algunas situaciones las cuales fueron atendidas de manera pertinente por el cuerpo de bomberos. Se atenderon tres llamados, uno que fue en el sector de la calle 17, cerca a la carrera 11, donde ahí funciona un parqueadero de automotores y motos, el cual pues dentro de este local comercial tenemos una servidumbre de aguas lluvias, lo cual pues al parecer el mismo caudal que recogió en la carrera décima hizo que las aguas salieran precisamente por las cañerías y no dieran abasto para la circulación, causando la afectación a este local comercial. Ahí también el señor que reside en el mismo tiene un taller de reparaciones de lavadoras, neveras, el cual pues estos enseres, algunos se fueron afectados y parte de su herramienta. También se presentó otro incidente en Paseo Real, una vivienda. Llegamos al sitio, ya la comunidad pues afortunadamente no se presentó a mayores, ellos lograron destapar ductos y se solucionó. La otra situación se vivió en la calle 15, donde algunos vehículos pues, fue un aguacero que de manera sorpresiva cayó, los vehículos estacionados, los conductores se habían alejado y esto hubo represamiento de las aguas, originando que una vivienda también se inundara. Fueron los tres casos que se atendieron en el municipio de San Luis. Gracias.